La Canacintra en Cancún manifestó que urge definir la ruta del tren transpeninsular y que además debe incluir a Cancún en su primera etapa. Y es que considerando el panorama económico de México encabezado por la reforma fiscal, este proyecto beneficiaría de muchas formas, entre las que destacó el abastecimiento de recursos y la conectividad del aeropuerto. Sobre todo Cancún en Norte y Mérida están muy relacionados, entonces el transporte de ida y vuelta, tanto de ejecutivos como de turismo, beneficiaría mucho a los dos estados. Otra de las cosas que se debe tomar en cuenta es la conexión con el aeropuerto, importantísimo, con el aeropuerto Mérida y el aeropuerto Cancún. Imagínate que tuviéramos una contingencia meteorológica en donde se cierra nuestro aeropuerto, entonces tenemos que buscar alternativas. Uno podría ser desde luego el aeropuerto de Mérida y el tren podría ser la conexión en esa situación de emergencia. Agregó que este proyecto le pertenece al sureste y descartó la posibilidad de que el gobierno redireccione el recurso hacia otra parte del país. Yo creo que sería un gran error del gobierno federal si se llevaran este proyecto a otro lado, sería un tremendo y grave error que se llevara a otro lado. Ya mucha gente lo está esperando, muchos empresarios lo están esperando, sabemos el beneficio enorme que puede generar. No creo que el gobierno federal cometa ese error, al contrario, lo que están buscando precisamente es volver a ganar la confianza de la gente, volver a ganar la confianza de los empresarios, creo que sería un tremendo error que se moviera a otro lado. En la cámara Germán Espiridión para Notivisión, Linda Gual.